que se haga la luz y hubo luz y eso fue bueno el primer día y entonces la luz sin forma comenzó a tomar sustancia y forma un segundo día y nuestro mundo nació nuestro hermoso y frágil hogar y una gran y tibia luz nutrió sus días y 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 expuestas, veo que no hay nada que no te obedezca y todo lo que respira a ti se sujeta y el hombre no siento nada te desprecia oh señor enséñame tus maravillas que quiero ver su grandeza y mi pequeñez oh señor enséñame tus maravillas que quiero ver su grandeza y mi pequeñez miro tu creación que hiciste con tanto amor veo al hombre y miro que forja su destrucción oh señor enséñame tus maravillas que quiero ver su grandeza y mi pequeñez oh señor enséñame tus maravillas que quiero ver su grandeza y mi pequeñez no, 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 no Gracias por ver el video.